Pero hay otra nación con la que el grupo de la ISAMI coordinaba esas acciones para hostilizar y desmembrar la economía venezolana, me estoy refiriendo a Estados Unidos. Y aquí en este punto voy con un dato exclusivo. ¿Quién era el intermediario entre Estados Unidos y Tarés en la ISAMI? Para conseguir el propósito ese que le estamos describiendo, de hostilizar, de caotizar. ¿Quién era el intermediario? Es allí donde entra en juego Samar López, también detenido el martes pasado, el mismo día que detuvieron a Tarés el ISAMI. López ganó parcialmente un juicio en Estados Unidos donde lo acusaban de participar en, abre comillas, una compleja operación internacional de evasión de sanciones y lavado de activos. Además de venderle presuntamente armas a un grupo irregular colombiano. Esas eran las acusaciones o esas son las acusaciones de Estados Unidos. Aquí tengo un resumen del proceso penal, de ese proceso penal estadounidense donde vinculan a López con el ISAMI. Una acusación similar a la que plantea el Ministerio Público venezolano. Abre comillas. En febrero de 2017, la Oficina de Control de Activos de Extranjeros, OFAC, por sus siglas en inglés, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, designó a López y su conspirador Tare Zaidan, el ISAMI Madag, como narcotraficantes. Cuando dicen designó, interpretamos que lo acusó, especialmente designados de conformidad con la ley para la designación de cabecillas del narcotráfico en el extranjero por jugar un papel significativo en el narcotráfico internacional. López proporcionó apoyo financiero y asistencia material en apoyo de las actividades de narcotráfico internacional de y actuando por o en nombre de el ISAMI. Aquí lo mencionan por su segundo apellido, Madag. Por más de dos años, López y otros defraudaron al gobierno estadounidense al participar en transacciones prohibidas por la ley para la designación de cabecillas del narcotráfico en el extranjero y regulaciones relacionadas, además de evadir sanciones impuestas por la OFAC de conformidad con la ley de cabecillas y regulaciones relacionadas. Aquí en Venezuela, el fiscal general le asigna un papel similar a Samar López, un papel muy parecido al que nombraron o catalogaron a López allá en Estados Unidos. Fíjense que el fiscal Tarek William Saad dice de Samar López lo siguiente. Era el operador financiero que facilitaba las conexiones de dinero en efectivo, cuentas digitales y criptomonedas para sostener toda la operación de esta mafia a la mafia enquistada en petróleos de Venezuela, a cuya cabeza, según la investigación del Ministerio Público, estaba el expresidente o el entonces presidente de PDVSA, Tarek El Aysami. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia